...mañana al Coordinador General de la Visita de la Virgen de Urcupiña, Padre Martín Farfán. Bien, hola Padre, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia también. Bueno, muchas gracias por venir. Padre, ¿cuánta expectativa por una Virgen que tiene tantos devotos, no solamente en Bolivia, sino también acá en Salta o en el norte, ¿no?, de nuestro país? ¿Está prevista la visita la primera vez que llegaría la Virgen de Urcupiña a Salta? Sí, es un acontecimiento histórico, la salida de la Virgen de Urcupiña de la región del Quillacoyo para nuestra provincia y para la nación argentina, una fiesta realmente histórica del encuentro, de la integración, pero sobre todo también la fiesta de la fe, en la que la madre viene a visitar a sus hijos en su lugar donde están. ¿No? Una cuestión, algo así como la pedagogía de Dios, el itinerario que Dios sigue. Dios se hará el encuentro del hombre, en donde el hombre, varón y mujer, hoy se encuentran en su realidad, enfermo, de necesitado, de solo, de privado de la libertad, a madre de Dios, a Salomín. Ella viene al encuentro. La fiesta de la Virgen de Urcupiña es el 15 de agosto, sin embargo, esto va a ser un mes antes. Sí, la fiesta central es en la solemnidad de la Asunción de la Virgen, que es el 15 de agosto, acá en Salta, lo celebra en la Parroquia del Tránsito, por ejemplo, esa es la celebración. Bueno, nosotros, por pedido del arzobispo de Salta, Mario Carnielo, por el pedido de un grupo de devotos numerosos, precisamente de acá, viajaron hasta El Quillacoyo, hablaron con los sacerdotes, hablaron con el obispo de la región, pidiendo la autorización de esta visita. Por cuestiones de calendario y de agenda, quedó entre el 8 y el 13 de julio, esta visita realmente histórica, y que nos vamos viendo sobrepasados en la organización, realentados por muchísima gente, instituciones, organismos, que se han involucrado de lleno para armar este programa. La Virgen va a salir, perdón, Cecil, la Virgen va a salir desde Cochabamba, y va a pasar por qué lugares, y qué días, para que la gente vaya anotando y teniendo en cuenta. Bien, si bien falta bastante, la Virgen sale el 7 desde Cochabamba, ingresando como primer punto de encuentro para todos los peregrinos de la zona norte, tenemos la ciudad de Orán, ¿no? En la ciudad de Orán y en la ciudad de Tartagal son los dos primeros días, en los cuales la Virgen va a estar. ¿El mismo día, el 8 en los dos? Perdón, el 7 en la ciudad de Tartagal, muchas gracias. El 8, el 8 en Tartagal. El 8, el 8 en Tartagal. El 9, la imagen viene a la ciudad de Orán. El 10 hace su ingreso a la ciudad de Perico, en la provincia de Jujuy. El 11, la Virgen ingresa a territorio salteño por General Güemes, a la parroquia Virgen del Valle. Y el gran ingreso a la ciudad de Salta Capital es el 12 de julio. El 12 de julio el ingreso se hace por el barrio Solidaridad. Y va a estar en la catedral también, padre, ¿no? Bien, el 12 de julio el obispo la espera en Solidaridad, con toda la gente del barrio San Benito, San Ignacio, Villa Lavalle, en la zona de Solidaridad. Después la imagen ingresa a las 12 del mediodía del 12 de julio, en la catedral basílica. Es como una bienvenida oficial. Para nosotros la catedral es nuestra casa, y ahí recibimos a nuestra madre. Se queda toda la jornada, misa a las 7 de la tarde, y partimos el sábado 12 al centro de convenciones. El centro de convenciones, lo que en Quillacoyo se llama la entrada folclórica. Todos los que son caporales, todos los que son tincu, todos los que bailan pueden rendir su homenaje a la Virgen de Urcupiña, esa noche del sábado 12 de julio. Hasta la una de la mañana, la imagen es trasladada hasta la parroquia de Santana. El 13 de julio es la celebración principal en el centro de convenciones. Y después el 13 de julio al mediodía, la Virgen parte a la localidad de Vaqueros, en donde va a estar en Vaqueros desde la una del mediodía hasta las 7 de la tarde, el 13 de julio. Después a la tarde ingresa a la parroquia del Pilar, que es hoy su santuario en Salta, Mitre y Anzoategui. Y después, el lunes 14, Dios Mediante, desde el Aeroclub, se autorizó un vuelo internacional para que la Virgen pueda regresar a su santuario. Bueno, le decimos a todos los devotos, los que nos contaba Padre, que va a ser la única vez que la Virgen va a salir de Quillacoyo, así se dice, y va a venir a nuestra provincia. Así que toda la gente estará atenta porque se viene una fiesta increíble y va a pasar por distintos puntos para que todo el mundo tenga acceso. Una devoción que ha crecido bastante aquí en Salta, que va creciendo, insisto, no en detrimento de la devoción nuestra del Señor y la Virgen del Milagro, que marcan la identidad del pueblo de Salta, al mismo tiempo vamos haciendo una comunidad más plural, más abierta a los hermanos que van llegando en esta penetración cultural, con sus propias devociones y su propia vocación. Padre, ¿qué genera la Virgencita de Urcupiña? Que hay tanta gente devota, ¿no? Dicen que es como una Virgen muy milagrosa, pero sobre todo la gente hace pedidos materiales. ¿Cómo es esto? Bien, mira, la Virgen de Urcupiña, así siendo totalmente sincero, genera dos cosas. O genera rechazo, o genera rechazo, o genera una devoción realmente vinculante. Genera rechazo, yo lo explicaba el otro día en una conferencia, por lo que nosotros mismos a veces malinterpretamos, los cuetes, el exceso de bebidas alcohólicas. La gente se queja por ahí de eso, de la forma que se festeja acá cuando se hace la fiesta de la Virgencita. Sí. Pues fíjate que en el Quillacoyo la fiesta de ahí no existe en los fuegos artificiales. Claro. A veces uno acá cree que esa es la verdadera devoción, es cuetes sin respetar a los enfermos, sin respetar a los animales, pero nosotros desde la comisión, que no somos solo sacerdotes, sino que hay jóvenes, matrimonios, laicos, dijimos tolerancia cero a los fuegos artificiales. O sea, que piden que no haya fuegos artificiales, ni cuetes, nada. En convenio con la policía dijimos, no permitamos el uso de pirotecnia, volvemos a insistir y afirmamos, es nocivo. Sí, sí. Es nocivo hasta para el que hoy está auditivamente sano. Sí. ¿No? Sí. Padre, recién tocó el tema de la policía. Ya se sabe cómo va a ser el operativo policial, porque sabemos que convoca un montón de gente, lo cual también hay que preservar la seguridad de la gente. Bien. El operativo realmente policial, como siempre, la policía es alta, impecable en los que son estos tipos de operativos. Es casi un operativo milagro y de oficio, por ser una imagen internacional, por ser un bien de una nación, actúa de oficio la gendarmería por los países limítrofes, el ejército, migraciones, el consulado. Hay una gran probabilidad que venga el presidente de Bolivia acompañando a su imagen. Ah, mira vos. Sí, hay cosas que nos van a exceder. La policía ya se está aportando a la policía de tránsito. Va a haber un operativo importante, ¿no? Armado por esto. Sí, sí, sí. Padre, volviendo al tema de la Virgen y de lo que genera en la gente, por ahí se critica el hecho de que los pedidos sobre todo son materiales, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bien, yo creo que si bien no es malo, les comentábamos fuera de cámara, no es malo que la gente le lleve, ustedes habrán visto, llevan casitas, llevan billetes, llevan títulos, llevan un autito. Sí, yo tengo billetes, me regalaron. Y no me parece mal, ¿no? Yo veo la necesidad de la gente, o la necesidad de la gente se ve expresada en ese pedido, un pedido de lo más profundo del corazón, es decir, yo necesito una casa. Claro. Me tocó el otro día bendecir un camión, un mega camión, donde dice, gracias Virgen de Lucupiña, el Señor tiene la certeza de que ese camión se lo regaló Dios. Es decir, esa es la fe, tengo la certeza, no hay una duda, es decir, no, bueno, yo creo que, es verdad que este Señor a las cuatro de la mañana se va a Jujuy, se va a Perico, a traer verdura para vender acá, y está todo el día vendiendo hasta las seis de la tarde. Claro. Es decir, hay una colaboración del hombre a la gracia. Sí. No es que estamos esperando que nos den una casa. Claro, claro. Padre, cuéntenos algunos testimonios, si usted decía que conoce varios testimonios de gente que ha recibido cosas de la Virgen, como por ejemplo, ¿qué más? Gente que ha recibido su casa, que pudo edificar, gente que se sanó de algunas enfermedades que uno dice, bueno, ¿cómo lo hizo? La ciencia no sabe cómo, bueno, es precisamente un pacto. El que tiene devoción a la Virgen, en este caso, hoy de Lucupiña, que tiene una fe en Dios, porque la fe también nuestra es cristo-céntrica, es decir, yo hice una alianza, yo recibí de Dios tal cosa. Hoy estamos acostumbrados a la espectacularidad de algunos programas. Eso, eso mismo, tal cual. Nosotros vemos en el silencio cómo Dios empieza a obrar en las familias, en gente triste, en gente que perdió el sentido de la vida, en gente que no tenía trabajo, cosas concretas. Claro, o sea, es una virgencita muy milagrosa, sobre todo en lo material. Sí, pero también, digamos, en lo espiritual, ¿no? La gente, el 90%, yo te diría, que lo que le pidieron, una casa, un auto, un título universitario, también tenemos que estudiar, lo recibieron. La verdad es que algunos... La verdad es que hay que acompañar el pedido, Padre, si no es como que no hay forma. Sí, por supuesto. Como todo. Como todo. Bueno, Padre, muchísimas gracias por venir. Él es uno de los organizadores, es párroco de vaqueros, así que los saludamos también. Y del 8 al 13 de julio, todo preparado para la llegada. Por primera y quizás, única vez, quizás porque uno no sabe qué puede pasar más adelante, la visita de la Virgen de Urcupiña. Muchísimas gracias, Padre, por venir. Un regalito para usted. Muchas gracias. A usted. Que Dios las bendiga, los bendiga. Y bueno, simplemente cualquier información en el Arzobispado, España 596. Padrecito, una bendición especial para ese mocosito que está allá, que en realidad él es más grande. Pero tiene cara de chico. Nos vamos con él con los deportes y para todo el grupo. Se conocemos de ahí de comentarista deportivo. Ahí está. Gracias, Padre. Muchas gracias.